Si usted es de los que ha vivido la experiencia de la demora en los vuelos con esperas de muchas horas, las aerolíneas y el aerocivil tienen sus explicaciones. Sol Suárez, ¿qué dicen esas autoridades? ¿Cuál es la situación? Hola, buenas tardes, Mónica. Pues esa es la duda o la queja recurrente que tienen los viajeros al llegar aquí al aeropuerto El Dorado. Los vuelos se retrasan entre 15 minutos y 4 horas, dependiendo de la circunstancia. Como usted lo mencionaba, la aeronáutica civil, que es la autoridad responsable y también las aerolíneas, pues dicen que el aeropuerto nos quedó pequeños. Cuando se construyó esta mega obra, pues no estaba pronosticado un crecimiento a tanta velocidad. Los viajeros crecen al 10% al año, mientras que el aeropuerto El Dorado, la infraestructura del aeropuerto El Dorado solamente crece al 5%. También las autoridades aseguran que es muy difícil tener una contraposición a los cierres que tiene el aeropuerto El Dorado debido al clima. Nosotros estamos ubicados en una sabana que no permite pronosticar a ciencia cierta los cambios climáticos. En el siguiente informe les cuento. Los retrasos en los vuelos comerciales son el pan de cada día de los colombianos, especialmente en los últimos meses. Los reclamos revelan que hay demoras de 15 minutos hasta 4 horas, dependiendo de la circunstancia. La infraestructura El Dorado está creciendo, lo que pasa es que es literalmente imposible que cualquier infraestructura crezca al 10% anual durante un lapso de 11 años. Entonces, por más que estamos poniéndonos todos los días al día de acuerdo a la demanda, la demanda está sobrepasando cualquier pronóstico que se hubiera podido hacer. Es decir, mientras que la demanda de pasajeros aumenta al 10% por año, el aeropuerto El Dorado se expande solo el 5%, se quedó pequeño. El aeropuerto, por su tamaño, por la cantidad de pistas que tiene, por la cantidad de posiciones de parqueo que tiene, tiene un número de operaciones que puede hacer por hora. Y cuando hay más de esas operaciones, se genera la sobredemanda. Esto trae demoras en el tráfico aéreo, pero además los vuelos no pueden empezar desde las 5 de la mañana porque hoy sigue con una licencia ambiental de 1993. Es decir, que los aviones puedan aterrizar desde el lado de la ciudad, por ejemplo, porque son aviones que no están haciendo ruido y mucho menos cuando están aterrizando. Además que la ubicación geográfica del aeropuerto dificulta la operación. Estamos en una sabana, estamos muy cerca del Ecuador, hay una serie de factores que no son fácilmente pronosticables que afectan la meteorología. Entonces nuestra capacidad, rara vez el aeropuerto se cierra, nuestra capacidad se reduce por temas de seguridad. Y eso hace que al tener una demanda tan alta, se retrasen algunos vuelos. Cerca de 38 millones de colombianos son los que hoy vuelan en avión. 33 millones de ellos pasan por el aeropuerto El Dorado. Otra de las quejas también que se suman a los retrasos de los vuelos es la falta de información oportuna para la compra de etiquetes vía internet. Es por eso que la superintendencia de transporte encontró o anunció hoy que encontró 356 irregularidades en todas las aerolíneas. 25 aerolíneas que operan en el país, precisamente que no están cumpliendo con esta información para todos los usuarios. Tienen un mes para que arreglen estas condiciones. Desde el aeropuerto El Dorado, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.